el ejercicio 6 me pide que dibuje un triángulo ABC inscrito en una circunferencia que sea rectángulo en A luego vamos a trazar la tangente de la circunferencia por el punto B la bisectriz del ángulo C deberá cortar la línea AB en el punto P y la recta tangente en un punto Q lo que debemos comprobar es que el triángulo PBQ es isósceles y ver que condición debe cumplir para que ese triángulo sea equilátero entonces iniciamos trazando el triángulo ABC por facilidad de trazo voy a colocar la cuadrícula iniciamos con un segmento de recta que va a ser mi segmento de recta AB de hecho en cualquier parte lo puedo dibujar en este caso voy a seleccionarlo paralelo al eje de las X por facilidad pero no es una condición indispensable para que sea un triángulo rectángulo voy a trazar la perpendicular una recta perpendicular a la línea AB sobre el punto A una vez que tengo esta recta voy a obtener un punto C dentro de esta línea perpendicular tenemos el punto C y trazamos el polígono que en este caso va a ser un triángulo rectángulo que vaya de A a B a C regresa al punto A para verificar que es un triángulo rectángulo mido el ángulo que se encuentra en el vértice A que es de 90 grados y para verificar que esto siempre sucede igual me voy a mover siempre voy a tener el triángulo rectángulo sin importar como me mueva o en que valor lo coloque al punto C este triángulo debe estar inscrito en una circunferencia entonces nos vamos a la circunferencia que pase por tres puntos como lo hemos hecho ya en ocasiones anteriores pasamos por el punto A, B y C para trazar la tangente necesito el punto central de la circunferencia entonces nos vamos a punto centro y seleccionamos el punto central de la circunferencia en este caso el punto D ya se imaginarán que ese punto D siempre va a estar sobre la hipotenusa sin importar como me mueva en el punto C siempre va a estar sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo con esto hemos cumplido la primera condición que era dibujar un triángulo a veces inscrito en una circunferencia que sea el rectángulo en A luego tenemos que trazar una tangente por el punto B para trazar la tangente como lo hemos dicho en casos anteriores trazamos una línea perpendicular a la hipotenusa sobre el punto B igual podemos ver el ángulo que se forma y verificar que es un ángulo de 90 grados por lo que son perpendiculares y forma la tangencia luego nos indica que trazamos la bisectriz de C y que debe cortar a la línea B en un punto P y a la recta tangente en un punto Q entonces seleccionamos bisectriz y trazamos la bisectriz del ángulo C voy a colocarme sobre la una línea la voy a colocar muy muy baja en color eso por no eliminarlo y como una línea de puntos pero muy baja y luego a la otra línea que si me interesa igual la voy a colocar como línea de puntos o línea entrecortada no tan baja listo ahora debo obtener entre estas líneas los puntos de corte con la línea AB y con la línea tangente entonces busco punto de intersección entre la bisectriz y la línea AB este punto se llama en mi caso E pero el problema me pide que sea el punto P nos ponemos en propiedades y le cambio el nombre como P y luego tengo la línea de intersección entre la bisectriz y la tangente vuelve a llamarse punto E me voy a propiedades y como el ejercicio me pide que este punto sea el punto Q le cambio el nombre y tengo el punto P y Q luego me pide que trace un triángulo que vaya desde el punto que vaya desde el punto P Q B Q y demostrar que este triángulo que este polígono es un polígono isósceles aquí tengo los lados Q y el lado P si ustedes se fijan P y Q tienen el mismo valor por lo que demostramos que es un triángulo isósceles de hecho también podríamos calcular los dos ángulos y verificar que estos dos ángulos son exactamente iguales si voy simplemente como ejercicio me salió el ángulo que no quería ahí tengo el un ángulo y el otro ángulo de este triángulo los dos ángulos son exactamente iguales no importa como mueva yo mi triángulo mi punto C siempre voy a mantener esa condición sin importar como mueva yo los puntos igual puedo ponerme sobre el punto B sin importar como lo mueva siempre se va a mantener la misma condición ahora lo que tenemos que investigar es qué valor o en qué caso este triángulo formado por los segmentos P, Q y B2 se convierte en un triángulo equilátero ustedes pueden ir jugando con el punto B y ver qué condiciones se cumplen incluso pueden calcular este ángulo que va a ser muy importante para cumplir esa condición al igual que tratar de obtener otros ángulos este ángulo que en este caso es 45 grados ustedes van a ver que cuando yo mueva mi punto C ese ángulo va a ir aumentando en tamaño y llegar a algún lado en el que mis tres segmentos B2 P y Q tengan el mismo valor luego van a ver que se va alejando cada vez B2 va siendo más pequeño y luego cada vez B2 va siendo más grande ahí va a ser muy fácil que encuentren la condición para convertir el triángulo PQB en un triángulo equilátero igual pueden darse cuenta que el triángulo QBC también es un triángulo rectángulo al igual que ABC igual que en el caso de anteriores una vez que terminen registran el texto el ejercicio y lo suben a la plataforma o me envían por correo electrónico 14 20 23 21 23 23 23 23 Gracias.